Saramay fue durísimo con su manager y aseguró que está cansado de la vida. El cantante compartió una sucesión de historias a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde dio cuenta de estar atravesando un difícil momento en su carrera artística, luego de disparar contra quien era su manager, Javier Andretta, que sorpresivamente decidió eliminar su cuenta oficial de Instagram. Lo cierto es que Agustín García fue contundente su apreciación para quien era su representante, y en su story difundida, el denominado Cabecilla de la Ola, escribió lo siguiente. Necesito un manager que cumpla su trabajo de verdad, estoy solo todo el día trabajando. Por otro lado, unas horas antes, había divulgado unos sugerentes mensajes que llamaron la atención de los usuarios de las redes sociales, dando evidencias de la particular situación que atraviesa, y afirmando lo siguiente. Cansado de la vida, no crean que lo material hace feliz a una persona. Cuando no tenía nada y cuando no era nadie, era más feliz. Los quiero. Por último, vale mencionar que más allá de todo, Saramay venía realizando el lanzamiento de nuevas canciones, y efectuando algunos shows musicales. Aunque es verdad que bajó su perfil público, luego de protagonizar diversas polémicas, y tras recuperar su cuenta de Instagram, que había sido sancionada por varias denuncias recibidas. Siendo que perdió unos 11.000 seguidores, bajando del millón que había alcanzado a 989.000 followers. De todas maneras, hubo miles de usuarios de las redes sociales que mostraron su apoyo para con el nacido en San Martín, argumentando que más allá de lo que pase, continuaba estando vigente en la escena, con su estilo que lo llevó al éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!